Que el periódico la coloca como inminente ganadora de la elección municipal del 20-24 del 2 de junio Samante Emil Gutiérrez dijo que se siente contenta pero no se confía porque ella reconoce que las encuestas nada más es un parámetro pero la encuesta real se va a presentar el 2 de junio y escuchemos lo que dice al respecto Samante Emil Gutiérrez quien es candidata de la coalición Fuerza y por Corazón por Guanajuato Vamos a ver, dice Armando Morales Pregunta Kiki Toño, la queja que hizo la señora Aleluya en contra de Medrano por Face ¿Será verdad? Pues quién sabe, es lo que dice, hay lo que dice de que la está atacando y hoy juntó con Pimentel para decirte que no hay piso parejo que Medrano está utilizando su canal para llevarse toda el agua a su pozo y los deja solos, no los pela y además dice que se colgó de Claudia Cheyma para decirte que es el candidato único que Morena tiene en Guanajuato Capital cuando hay tres candidatos de la izquierda Paloma, Saucedo y Medrano y que también se está confundiendo al pueblo porque en un lado si va la alianza Verde, PT y Morena y aquí en Guanajuato Capital no van, los dejaron solos pero eso no es culpa de Medrano ni de la población de los partidos chafas que nomás andan buscando candidatos ciudadanos para conseguir votos y llegar como pluris al Congreso local y federal vamos a decir al respecto, doña Zamanta en torno a la encuesta que la favorece y la coloca prácticamente como ganadora de la elección Sin duda alguna valoro este ejercicio pero como lo han dicho las encuestas son radiografías del momento y al contrario como lo dije desde el primer momento como si fuese en el último lugar, como si fuese en el último lugar de las preferencias electorales voy a seguir conquistando los corazones no voy a cejar en el esfuerzo de ir a hablar con cada persona de ir a conquistar a cada persona de ir a escuchar cualquier argumento y sobre todo de ir a convencer a la gente que quizás no se ha definido por supuesto que no me siento en caballo de hacienda por supuesto que debo decir con toda la humildad que voy a seguir conquistando los corazones y que voy a seguir escuchando a las y a los guanajuatenses esto no se acaba hasta que se acaba el día 2 de junio es el día que se definirá a quien quieren para que tome los destinos de Guanajuato ahí es donde se elegirá si quieren que sea una mujer preparada con la fuerza, con la experiencia, con la capacidad para gobernar, que ya tiene un plan muy, muy, muy establecido y que tiene todas las posibilidades de hacer un buen gobierno o quizás, tal vez, pues esto me llama mucho la atención y es de recalcarse sobre la persona que va en segundo lugar donde mucha gente dice que es un deudor alimenticio que es déspota, que es un acosador, que es un irresponsable que no se hizo la prueba de paternidad inclusive le dicen que es un violador de mujeres y que hace guerra sucia yo creo que los guanajuatenses podrán tomar la mejor decisión y podrán informarse para que puedan tomar la mejor decisión el 2 de junio ¿Sabe está lo que dijo Samantha? Es bien en torno a esta encuesta que realizó el periódico y en donde la coloca con 10 puntos arriba de su más cercano perseguidor que es el candidato de Morena Jorge Antonio Rodríguez Nari y más abajo viene Roberto Pimentel que embarca con 3.5 puntos y más abajo viene Paloma Robles y Lili Precian Ahí está lo que está manejando en torno a esta segunda encuesta que ya realizó sobre la preferencia del pueblo que tienen sobre los hombres y mujeres que andan en busca de ser el próximo gobernante y gobernanta aquí de Guanajuato Capital